Cuando despierto y veo que todo a mi alrededor Es un abismo lleno de tristeza y dolor Cuando camino y ya no sé a dónde puedo ir Cuando las puertas se cerraron frente de mí Cuando parece que mi corazón va a estallar Nadie comprende y nadie me puede ayudar Clamo socorro, miro al cielo y grito Señor Tu voz responde y tu palabra huyende el temor Porque teméis, hombres de poca fe Tú eres mi paz en la tempestad Cuando hay tormenta y todo va mal Tu firme voz reanima mi fe Extiende tu mano, yo me sostendré Tú eres mi paz en la tempestad Cuando hay tormenta y todo va mal Tu firme voz reanima mi fe Extiende tu mano, yo me sostendré Y si tengo que caminar en las aguas No temo al viento ni al mar Yo confío porque es fiel tu palabra Sé que tú no fallarás Tú eres mi paz en la tempestad Cuando hay tormenta y todo va mal Tu firme voz reanima mi fe Extiende tu mano, yo me sostendré Tú eres mi paz en la tempestad Cuando hay tormenta y todo va mal Tu firme voz reanima mi fe Extiende tu mano, yo me sostendré Tú eres mi paz